La controversia de toda la presunta relación sentimental entre los cantantes va aumentando con el paso de las horas y el hecho de que ni Ángela ni Cristian se hayan pronunciado para crear a los chismes solo hace que el misterio se haga cada mes más pero más integrante, sobre todo porque surgió una nueva pista. Este es el anillo que supuestamente Cristian Nodal le regaló a Ángel Aguilar. Fue la conductora Penelope Menchaca quien soltó una auténtica bomba sobre el más reciente detallito que tuvo Cristian Nodal, Ángel Aguilar. Y ella quiere comprometerse con ella. Ambos están muy juntitos y Nodal le dio un anillo a Ángela. Eso fue el martes. Ambos estaban muy juntitos y Nodal le dio un anillo a Ángela. Eso fue el martes. Expresó Menchaca quien se mostró cuata con su supuesto compromiso y barajó la posibilidad de que simplemente fuera un sitio más. Compromiso no. Lo cierto es que la fotografía que el programa mostró durante la emisión no tardó en viralizarse. Y aunque muchos estuvieron de acuerdo que en el anillo es demasiado vistoso como para ser de compromiso, también aceptaron que esto podría ser una prueba contundente del gran momento que la pareja atraviesa en su relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!